Alguna yata, y tú eres mala, baby no te vayas Ahora amé, oh, 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 oh Sé que me extrañas, oh, oh, oh Tú en mi cama, baby tú eres mala Tú en mi cama, baby no te vayas Alguna yata, y tú eres mala Baby no te vayas Adame, oh, oh, oh